Y Diego Abreu, hijo de Loco, debutó con el equipo Super 23 contra el Club Puebla. El hijo de Loco Abreu fue anunciado de manera oficial como refuerzo de los Diablos Rojos apenas el pasado jueves 18 de enero, y una semana más tarde arrancó como titular en el cuadro que dirige Carlos María Morales. Diego Abreu disputó únicamente los primeros 45 minutos del encuentro en contra del Puebla, que finalizó con una victoria para los Diablos Rojos del Toluca con gol de Arturo Martín del campo al 48. Si bien Diego Abreu fue presentado en la cuenta del primer equipo del Chorizo Power, la intención que el delantero de 20 años vaya teniendo minutos de a poco en la categoría Sub-23, donde se espera ve a minutos la mayor parte del tiempo. Por otro lado, donde ver Puebla contra Toluca, horario canal, en vivo. Puebla inicia la temporada con un rendimiento por debajo de la expectativa, sumando dos derrotas en sus primeros encuentros. La salida de Memo Martínez, su goleador anterior, ha dejado una brecha en el equipo, y ahora jugadores como Lucas Cavallini y Santiago Ormeño buscarán liderar la ofensiva para revertir la situación. En su último enfrentamiento, Puebla cayó ante Toluca por 1-0, y actualmente se encuentran en una posición complicada en la tabla. Por otro lado, Toluca ha tenido un inicio más alentador, acumulando 4 puntos con una victoria y un empate. La llegada de refuerzos como Diego Abreu y la posible incorporación de Juan Escobar han fortalecido la plantilla dirigida por Renato Paiva. Toluca busca mantener su buena racha y consolidarse como un fuerte contendiente en el torneo. Será hoy viernes 25 de enero a las 19 horas, centro de México. En el estadio Cuauhtémoc lo podrás ver a través de Estaca Deportes en el Canal 7, Fox Sports, Amazon Prime y Bigs Premium, así que no te lo pierdas. En cuanto al pase de Juan Escobar, ¿qué está pasando? El periodista deportivo Ignacio Fantasma Suárez informó en sus cuentas de redes sociales que le quisieron hacer un Big Brother, cambiar las reglas de dinero al Toluca FC y lo dejó en Escobar a punto de caerse. Los rojos irán por un central mexicano. Por otra parte, también hay información sobre la partida del delantero Pedro Raúl. El tema de Pedro Raúl y su traspaso al Corinthians de Brasil anda por las mismas. Bajaron el monto de la oferta. Si no respetan el acuerdo económico, el delantero se queda en Toluca al no salir lo de Escobar. Ya no tendrían urgencia de venderlo, afirmó. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.